La bolsa española frena el rebote de los últimos días y se deja un 1% en la apertura y pierde el nivel de los 8.200 puntos hasta los 8.180. Ya con la referencia de Wall Street, el resto de parques europeos también se tiñen de rojo. París es la que más baja, un 0,90%, seguido por Londres, que se deja un 0,10%, y Frankfurt, que pierde un 0,70%. Dentro del selectivo español, el gran protagonista de la jornada es FCC, que se mantiene plana en la apertura tras conocer que la compañía saldrá del IBEX 35 una vez concluya la OPA lanzada por el empresario mexicano Carlos Slim. En el lado de las pérdidas, el valor que más baja es Banco Popular, que pierde casi dos puntos porcentuales, seguido por Bankia y ACS. Al otro lado de la tabla, las ganancias las encabeza Inditex, que se revaloriza un 0,30%. Le siguen a Vertis y Gas Natural. Por su parte, el precio del crudo de referencia en Europa, el Bren, baja hasta los 49,55 dólares el barril. Dentro del mercado de deuda española, la prima de riesgo alcanza los 131 puntos básicos, mientras que en el mercado de divisas, el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.